Hola a todos, les habla Andrés Cervantes y el día de hoy estamos desde la iglesia de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Para llegar al comienzo de la historia de este templo, tenemos que remontarnos a 1919, cuando en Bogotá se realizó el Congreso Mariano Nacional y en él se hizo la coronación canónica de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Este hecho llevó a que en Barranquilla empezara a crearse un nuevo fervor mariano, entonces en 1925 Monseñor Valiente mandó hacer una capilla provisional en este lugar para poder hacer así después el que sería el cuarto templo de Barranquilla. Y además se construyeron estas instalaciones que en el futuro servirían para albergar a la comunidad religiosa que se encargara del templo. En 1926 llega a Barranquilla la Congregación de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, también conocida como la Comunidad de Claretianos. A ellos les fue encargada la obra de la construcción y administración del templo, que lo mantienen hasta nuestros días. En la fachada principal del templo se pueden observar dos altas torres coronadas con agujas. En medio de ellas una escultura de 3 metros de altura representando a Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá. Y debajo de ella una imagen más pequeña de San Antonio María Claret, santo fundador de la comunidad que actualmente se encuentra encargada del templo. También en la fachada principal se encuentra un óculo y un balcón que por su forma debajo genera un espacio de nártex. Un espacio que hace reminiscencia a los templos de la época paleocristiana. La construcción inició en 1945 con un estilo arquitectónico un poco particular y es ecléctico. El estilo ecléctico no hace referencia a un estilo en particular, sino a una combinación de múltiples estilos. Y en este caso se ve algo de mezcla entre el estilo neoclásico y gótico. Tal vez a los conocedores de arquitectura no les parezca que este templo pueda tener estilo gótico. Para hacer esta afirmación, primero voy a hacer un pequeño recuento de lo que es la arquitectura gótica y su esencia. La arquitectura gótica busca a través de sus elementos dar la sensación de altura y elevación. Y sus elementos principales son pináculos, arcos ojivales, bóvedas de crucería, agujas y rocetones. Vemos que esta iglesia reúne todos los elementos, sin embargo la estética de cada uno de ellos es completamente ajena a la estética de la arquitectura gótica. Empezando con los pináculos, los pináculos góticos suelen ser bastante apuntados y están decorados con unas molduras con forma de plantas llamadas frondas. Vemos que los pináculos de este templo tienen unas formas geométricas y para nada se asemejan a los pináculos góticos. En la fachada la arquitectura gótica suele tener un óculo, es decir una ventana circular. En este caso vemos que hay un óculo, pero los óculos góticos suelen tener forma de rocetón, mientras que este óculo tiene un vitral con formas cuadriculadas. También podemos ver las agujas góticas que son esas puntas elevadas en las torres, que en la arquitectura gótica estas se encuentran perforadas o adornadas con frondas. En este caso vemos una aguja completamente lisa. Las bóvedas del gótico suelen ser bóvedas de crucería, ellas cruzan arcos ojivales. Aquí vemos una bóveda que no es de crucería, esta se llama bóveda baída, que es el resultante de la intersección de un cuadrado con una cúpula. Las bóvedas baídas no suelen tener nervaduras, pero las bóvedas de este templo si las tienen, asemejándose a las bóvedas de crucería. Y por último el elemento que aleja por completo a este templo del estilo gótico son los arcos, que vendrían siendo arcos de medio punto en lugar de arcos ojivales. Un último detalle es la cúpula, un elemento que definitivamente no pertenece a la arquitectura gótica. La iglesia fue construida con planta en cruz latina. Este tipo de planta tiene forma de cruz y en ella se cruza una nave central y un transepto. La intersección de la nave central y el transepto forman una planta cuadrada, lo cual genera un problema al empalmar la planta cuadrada con la planta circular de la cúpula. Para ello son estos elementos triangulares llamados pechinas. Sobre las pechinas suelen descansar directamente las cúpulas o también otro elemento llamado tambor. Es una especie de cilindro que se utiliza para elevar aún más la cúpula. Sobre la cúpula de la iglesia Chiquinquirá también hay otro elemento llamado linterna. Es una pequeña torrecita coronada con una cúpula un poco más pequeña para permitir mayor ingreso de luz. A los lados de cada bóveda hay óculos en los que se encuentran vitrales que representan cada uno de los misterios del rosario. Si has visto otros videos acerca de iglesias que he realizado, te darás cuenta que hay algo de lo que siempre hablo y que en este caso lo he omitido. Y me estoy refiriendo a los altares preconciliares. El concilio Vaticano II tuvo una serie de indicaciones que permitían realizar la eucaristía de otras formas, pero bajo ninguna circunstancia el concilio envió a retirar altares preconciliares y púlpitos. La iglesia de Chiquinquirá anteriormente contaba con un altar preconciliar y con un púlpito, pero debido a malas interpretaciones del concilio Vaticano II, estos elementos fueron retirados. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si te gustó, no te olvides de darle like y compartir con tus amigos. Y para que no te pierdas de próximos contenidos, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en las redes sociales de Facebook e Instagram. Les hablo Andrés Cervantes, hasta la próxima.